Sí, por favor, no se retire, esta es una encuesta de la Comunidad de Madrid que tiene por objeto saber el grado de bienestar de los madrileños para, si es posible, mejorar. Si usted me está oyendo, diga sí después del pito. Bueno, mire, perdóneme, pero no recibo ninguna cosa más, ¿eh? Le pagaremos. Que no, que no, que no, gracias, gracias. Le daremos todo, viaje sí. Por favor, no se retire, esta es una encuesta de la Comunidad de Madrid para que... Perdóneme. Comprobar el grado de bienestar de los madrileños, si me estoy... Pero, pero por qué es tan hostil. Diga. No se retire, esto es una grabación. ¿Qué esto es una grabación? Dígame. Por favor, no se retire. Mire usted, le hemos dicho que no queremos nada, ¿cómo se lo vamos a decir? Soy una grabación. Como si es lo que sea, ¿sabes? Ni por favor, ni nada. Yo se lo he dicho. Yo, es que nos va a tener aquí toda la tarde. Le hemos dicho que no queremos nada. Ni queremos saber nada, ni nada. Esta es una encuesta de la Comunidad de Madrid para... Que sea lo que sea. ...saber el grado de bienestar de... Nada, no señor, no queremos saber nada, ni responder a nada, ¿sabes? Si usted me está oyendo, diga sí después del pito. De nada. ¿Se le ha dado como a la semana? No, no voy a decir nada. No, no lo hay encima. No, no.